¿Cuál es el tema de la seguridad pública? ¿A qué se refiere la campaña 3D? ¿Por qué 3D? Bueno, en el caso de 3D es decide, defiende y denuncia. Son tres acciones que son fundamentales para lograr la participación ciudadana en materia de seguridad. ¿Esto va a ser en base de spots, en base de publicidad, en base de propaganda para que la gente se anima a anunciar cada vez más? Sí, definitivamente. Aquí estamos hablando como lo dieron la presentación. Esos sonidos en televisión, en radio, en prensa escrita, volantes que están contribuyendo, espectaculares, con algunos también campañas de esta naturaleza, correos electrónicos y mensajes de texto en central. ¿En números, secretario, la denuncia y reacción? ¿Cuánto tiempo llegan los elementos de seguridad pública? ¿Y qué tanto de estos casos que se denuncian son atendidos por las autoridades? Bueno, aquí hay que destacar que hay dos situaciones ahí. El de emergencias, que es el 066, que se refiere a emergencia de seguridad pública, emergencia médica o emergencia de producción civil. Aquí hay un tiempo de que llegue la autoridad, de 8 minutos en una emergencia. El tema de denuncia se da a través del 069, como ahí requiere, son temas que no son de... El tema de denuncia se da a través del 069, como ahí requiere, son temas que no son de...